Ok mi gente, ahora les traigo un video muy diferente y es la nieve en Nueva York. Vean empezó a caer, son las 7 y 50 de la noche y está programado caer 12 pulgadas. Entonces les estoy mostrando como está ahorita, está empezando a caer, se está poniendo muy blanco y luego les mostraré el después, cuando todo esto ya se vea blanco, blanco. Para los suscriptores que me están pidiendo que quieran ver la nieve, pues les estoy mostrando un poquito para que vean como es la nieve. Vean. Vean. So. Es así. Otro video más para que vean como va la nieve. Vean. Vean. Ahora está cayendo más fuerte. Vean. Mucha brisa. Vean. 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 Están nevando en Nueva York para que vean los que quieren ver la nieve. Vean cómo está. Y se espera que venga mucha más nieve. Vean esto, mi gente. Esto está borrido. Ahora les muestro cómo va la nieve. Demasiada nieve acumulada. Y esta muy parangrita. Vean cómo está. Mucha nieve. Vean qué es. Vean qué es. Gracias.